El impulso tambero lo pagaron, no sé si con aumento, porque la cuota que venía con aumento todavía no la pagaron. De todas formas, son 18 pesos por litro de leche, pasaríamos de 115 a 130 y pico ahí, tampoco es la solución, teniendo en cuenta que el costo de producción hoy está en 180 pesos, de la retención a las exportaciones que sacaron, no nos llegó nada. Repito, en 4 meses un 13% de aumento acumulado, no nos llegó nada. Hoy la situación es desesperante. El productor tambero se caracteriza justamente por saber guardar en momentos de vaca gorda, por así decirlo, de guardar, de estoquearse de alimento, porque sabe que en el invierno o en una eventual sequía se le puede complicar alimentar sus animales. Entonces es muy precavido en ese sentido. El problema que estamos teniendo es que venimos hace 4 años padeciendo lo mismo. No hay stock que alcance. Ya ni el más previsible pudo ver esto. No hay nada que alcance. Hay que comprar, 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 todos los días comprar un rollo, comprar un trigo al vecino, comprar una alfalfa, comprar, 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 y no hay con qué... Con las diferencias que me manifestaba el tema del precio de la leche a un tipo de dólar, el precio del insumo a otro. Esto también complica. Exactamente. Todo tiene que ser una estratega. Exactamente. Nosotros no exportamos leche, pero la industria sí lo hace, y la exporta a un dólar oficial de 3.65. Hoy los insumos que nosotros usamos principalmente para alimentar las vacas, que es maíz y soja, está a un dólar agro de 400 y pico. Sí que lo que necesitamos de insumos, de limpieza o de la maquinaria para el tambo, la mayoría de las cosas son importadas y se compran a un dólar MEP de 800 y algo. Y nosotros vendemos la leche en pesos. Así que la ecuación es clara, no hay forma de llevar esto adelante si no hay un cambio rotundo. Acá no alcanza con que nos digan en diciembre, nos sentamos a ver qué podemos hacer. Nos estamos fundiendo hoy, el pedido es hoy. Hoy necesitamos financiamiento, necesitamos que alguien nos tire una soga, no pedimos dadiva, no pedimos que nos regalen plata. Que nos den un crédito, que nos den un crédito a través del Versa, las herramientas están, hay que aplicarlas nomás, y la plata que nos den la vamos a devolver, eso no tengan duda que siempre lo hicimos. Pero no hay ni un interés por parte de nadie por solucionar los problemas. Hoy el tema pasa por otro lado, por lo electoral, y estas cosas se van postergando, y así estamos. ¿Va a cambiar algo después del domingo? ¿Los precios seguros? Porque no hay facturación en algunos rubros, te venden pero sin factura. Sí, nosotros con respecto al domingo tenemos una expectativa terrible, porque hay un pronóstico de lluvia. Esto es lo más importante para ustedes. Que llueva, el domingo que llueva, que rebalse todo, eso es lo que estamos necesitando. Y después sí, a ver si se acomoda un poco, se baja un poco la espuma y empieza a ver precios al menos, porque como te decía hace un rato, el que tiene la piedad de venderte algo te lo hace a precio abierto, te dice te lo mando pero te lo facturo la semana que viene. Y la verdad, así no se puede, es imposible, hay muy poca solidaridad por parte de todos, todos intentan cubrirse, exálvese quien pueda. Y siempre los eslabones más débiles de toda la cadena son los más perjudicados. En este caso, el consumidor que está pagando 650 morlacos por un litro de leche y a nosotros que no nos alcanza ni para darle comer a las vacas. Damián, bueno, ojalá esto mejore lo antes posible, que llueva por lo menos si no es el domingo, es el lunes, porque el pronóstico así lo indica. Y bueno, que las cosas cambien por lo menos que se termine un poco esta incertidumbre. Sí, la verdad que sí, ojalá llueva. Si llovería, ya es un gran alivio y es la solución más pronta, solución entre comillas, sino la gota de oxígeno más pronta que tenemos a recibir. Y después habrá que seguir trabajando desde Caproler para seguir consiguiendo soluciones a un sector tan postergado como es la lechería primaria, digamos, los tamberos. Y después habrá que seguir consiguiendo soluciones a un sector tan postergado como es la lechería primaria, digamos, los tamberos.